Crónicas del Viento Crónicas del Viento se centra en la vida del samurái Yubei Yagyu. En Japón, en 1649, el antiguo emperador Comino idea un plan para acabar con el shogunato de los Tokugaka y retornar el gobierno de la isla. La base de este plan es robar el pergamino de las crónicas secretas de los Yagyu, un escrito que contiene antiguos secretos del shogunato que podrían llevarlo a su fin. Es tras el robo que Yubei Yagyu, maestro espadachín perteneciente al leal clan de los Yagyu y por tanto protector del escrito, debe ir tras el ladrón y recuperar el pergamino antes de que el país vuelva a caer en una sangrienta guerra civil. Crónicas del Viento Crónicas del Viento ¡Colecciona este manga en Super Manga Mega!